En Italia, en el año 81 se hallaron unos papeles pertenecientes a la logia Propaganda Due que detallaban un plan para instaurar un régimen político que les permitiría tener el control del país desde las sombras. El escándalo fue enorme, ya que para lograr este objetivo los miembros de la logia cometieron graves crímenes financieros, de infiltración en instituciones, secuestros, pactos con grupos mafiosos, crímenes de sangre y hasta atentados de falsa bandera que se cobraron la vida de muchas personas. Algunos de los implicados confesaron que la CIA y la OTAN colaboraban con la logia, aunque jamás pudieron hallarse las pruebas de estas conexiones. Si quieres conocer más detalles, pincha en el enlace de abajo para ver mi vídeo sobre la cuestión.